En nuestro día a día, vemos diversas marcas, en una gran variedad de productos. Asimismo, existen cientos de historias, que han sido inspiradas, ya sea en videojuegos, o en grandes compañías. Cosas, como discos malditos, personajes ocultos, entre muchas más. Pero este no es el caso, las cosas no ocurrieron como todos esperarían, lo que les contaré, me sucedió hace ya bastante tiempo, con el juego de Pepsiman, mi historia es la siguiente. Todo comenzó la fría tarde, del 25 de septiembre de 2001, fecha, en la cual estaba de cumpleaños. Realmente era un día maravilloso, mis papás se encontraban muy alegres, la razón de eso, era yo. Siempre me repetían, que el verme feliz, los hacía felices a ellos. Habían invitado a todos mis amigos, por lo que sin pensarlo dos veces, les dije que si querían jugar a algo, lamentablemente, la brisa que estaba haciendo, arruinó por completo, nuestros planes. Por dicha razón, decidí encender la Playstation 1, la cual no utilizaba desde el fin de semana pasado. Sin duda, la pasaríamos increíble, con todos los juegos que tenía para dicha consola, además del adaptador para más jugadores, que uno de ellos, había traído. Luego de dos horas, de estar jugando aproximadamente, era tiempo, de comer el pastel que tanto me gustaba. El momento de soplar las velas y pedir un deseo, era algo que siempre me emocionaba, cuando llegaba esta fecha. Me encontraba junto a mi familia, mis mejores amigos, y en general, rodeado de todos los que de alguna u otra forma, me apreciaban. Las cosas transcurrieron con normalidad, la celebración se extendió más de lo que pensaba, por lo que decidí abrir mis regalos por la noche. Mientras tanto, continuamos jugando en la Play. No tardamos en cambiar de juego, una y otra vez, hasta que uno de ellos, me preguntó si tenía el videojuego de Pepsiman, le respondí que sí, pero que no me acordaba en donde lo había dejado, ya que no lo jugaba casi nunca. Levantándome me dispuse a buscarlo, y fue precisamente desde aquel momento, que comenzarían a cambiar las cosas, de una forma muy poco perceptible. Primero que todo, de vez en cuando, se escuchaban unos ruidos muy extraños, provenientes de la parte de atrás de los muebles, eso, acompañado de pisadas en el segundo piso. He de aclarar, que todos nos encontrábamos en el primer piso, por lo que no es algo normal. Conforme pasaba el tiempo, comencé a sentir una sensación de angustia inexplicable, dirigiéndome hacia mi habitación, continué buscando, sin éxito alguno. Con la mirada baja, les dije que no pude encontrarlo, a lo que ellos me respondieron, que no pasaba nada, y que ya estaban en otro juego, incluso más divertido que ese. El resto de la tarde, transcurrió con normalidad, fue un día increíble, sin lugar a duda, uno de mis mejores cumpleaños que había tenido. Al caer la noche, abracé con fuerza a mis padres, dándoles las gracias, por todos estos momentos, de felicidad, que nunca olvidaré. La belleza que acompañó esa noche, se vería empañada, por una sola cosa, una de la cual me arrepiento, con todas las fuerzas de mi corazón. Cuando me alistaba para dormir, escuché la voz de mi mamá, proveniente del piso de abajo, la cual me estaba llamando hacia dicho lugar. Sin pensarlo, bajé corriendo por las escaleras, encontrándome con la sorpresa, de que no había absolutamente nadie allí. Con temor y a la vez desconfianza, avancé hasta cierto punto, diciendo el nombre de mi mamá, pero solo se escuchaba un silencio algo inquietante, girando lentamente, y al poner un pie en uno de los escalones, sonó como si una lata cayera al suelo, chocando contra uno de los muebles. Era claro que algo no andaba bien, no podía evitar temblar, pensando que era lo que podía estar causando, todos aquellos ruidos. Sin pensarlo encendí la luz, observando, que no había nada fuera de lo normal, aparte de la lata de gaseosa, en una de las esquinas, la cual era de Pepsi. Curiosamente, dicha lata, se encontraba justo a un lado, del videojuego de Pepsi Man. Algo cuanto menos extraño, que despertó en mi, el interés de jugarlo, no importándome que ya era de madrugada, y muy probablemente, mañana mis papás me regañarían. Encendí la consola, luego de eso puse el disco, y cerré la tapa. Al hacer eso, un fuerte chirrido causado por el lector, estremeció mis oídos hasta el punto, de tener que taparlos. De inmediato, miré hacia las escaleras, esperando que mis padres bajaran a regañarme, pero no fue así. Al contrario de lo que pensaba, y para mi tranquilidad, parece que ese ruido no había logrado despertarlos, luego, el chirrido desapareció. Algo dentro de mí, me decía que no siguiera, pero realmente la curiosidad pudo más, que ese palpito en mi pecho. Inicie normalmente, dándole a la opción de GameStar, pasando directamente a la intro del juego. Por alguna extraña razón, me había saltado la parte, en la que dialogamos con la primera persona, poniéndome directamente a correr. Quizás se debía a un fallo de programación, pensé, y aún más, debido a que no tuve mayores inconvenientes, durante todo el tiempo que jugué. La pesadilla, comenzaría al revisar la lata de Pepsi, que se hallaba junto al juego. Lo raro, es que esta lata, contaba con una etiqueta, en vez, de tener impreso su logotipo. Arrancándola poco a poco, me preguntaba por qué motivo teníamos una de estas guardadas, si en general, siempre desechábamos las latas, y botellas plásticas de las gaseosas. Bien pudo haber sido un descuido de mis padres, al no botarla de inmediato. Me llevé una gran sorpresa, al ser testigo de lo que estaba escrito, al respaldo de dicha etiqueta. Se trataba, de una serie de instrucciones, con las que supuestamente, la experiencia de juego, sería mucho mejor. La primera, especificaba, que apagara la consola, y luego volviera a encenderla, tras dos minutos aproximadamente. Seguido a eso, debía mantener el botón de encender y apagar, por diez segundos exactos, y no tenía que volverse a apagar. La segunda, decía que el CD del juego, debía estar en su cara opuesta, y reproducirse de esa misma forma, jugando durante las cinco primeras horas de la madrugada. Coincidencialmente, era justo el horario en el que me encontraba, por lo que me pareció interesante comprobarlo. Eran unos pasos más que simples, no involucraba velas ni nada por el estilo, por lo que no me pareció peligroso, el realizarlos correctamente. Al principio, todo parecía estar bajo control, avanzando con total normalidad, pero al cabo de una hora de estar jugando, comenzó lo peor. En ese momento, el juego quedó estático, ninguno de los botones que oprimía, hacían que reaccionara. Llevando la mano hacia la consola, me dispuse a sacar el disco, pero al momento de hacerlo, la tapa, me quemó gran parte de los dedos. El dolor que sentía era horrible, la sala se llenó de humo, proveniente de la parte de abajo de la consola. Como si eso fuera poco, también comenzó a salir gaseosa de su interior, sabía que era algo difícil de creer, incluso para mí. El humo cada vez se volvía más y más denso, mi respiración se vio disminuida, y la impotencia de no poder moverme, eran cosas que definitivamente, me destrozaban por dentro. En ese momento, caí desmayado sobre el tapete de la sala. Trataba de gritar y pedir ayuda, con el fin de despertar a mis padres, pero lo único que lograba con eso, eran leves balbuceos. En aquellos instantes, recordé los momentos más alegres de mi vida, tal vez fue lo mejor que me pudo pasar, ya que desde ese momento, mi vida cambiaría para siempre. Al día siguiente, mis papás me encontraron botado en el suelo, asustados, me llevaron de inmediato al hospital. Duré más de dos meses internado, hasta que por fin, me dieron la salida, y pude regresar a casa con mis padres. El tiempo pasó, y ya no distinguía entre día y noche, una extraña presencia en mi habitación, me impedía dormir. Lo peor, es que nadie me cree lo que ocurrió aquella madrugada, misma, en la que perdería toda esa tranquilidad, que algún día tuve, esa que siempre me hizo feliz. Desde ese momento, no puedo dejar de jugar Pepsiman, por la sencilla razón, de que si no lo hago, mi piel, comenzara a emanar humo y ceniza, mientras me quemo por dentro, como si de una caldera de Pepsi hirviendo se tratara. Eso, sin contar todo el dolor que sentiría. Los médicos no encuentran explicación, para este fenómeno. Tampoco me creen, al escucharme contar lo que sucedió, cada día que pasa, me siento más débil, y con menos fuerzas para luchar, contra algo que no sé ni lo que es. Pepsi no es solamente una compañía de gaseosa, es una caldera, que recolecta las desafortunadas almas, de las personas que siguen las instrucciones, que aparecen en sus bebidas. Ahora sé, que Pepsiman, es la verdadera cara de Pepsi.